¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños, Renzo Esmeiro! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, Renzo Esmeiro! Dios y los hermanos te bendigan siempre. Desde aquí de las Moro de Chayansi, te extrañamos, te queremos mucho, te tenemos siempre en el corazón y en nuestra mente. Te deseamos lo mejor, que la pases bien, que todos tus deseos se han concedido. Y así va a ser. Te queremos mucho. Yo solamente voy a cantar. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Renzo Esmeiro! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que la cumpla, que la cumpla, que la cumpla, que la cumpla, muy feliz! ¡Ven, ven! ¡Lawind, ven! ¡Ya lo bendengo! ¡Hola, Renzo! Dios te bendiga. ¡Felicitaciones en tu cumpleaños! ¡Que la pases muy bien! ¡Que Dios y la Másdecita y la indias rosa te dé todas las bendiciones! Dios te bendiga Renzo Te quiero mucho De aquí, de Venezuela De las Morochas Tu tía Yaxilde Hola Santiago Renzo Feliz cumpleaños Que Dios y los hermanos Te bendigan siempre Que el tricón Que el tricón Que el cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Tío Renzo Cumpleaños Feliz